Hoy quiero vivir y amarte, morir, resucitar en un instante Porque hoy vacía está mi alma, por guardar mi amor para mañana Hoy te busco en la luna, trato que me muestre tu figura Y me grito al universo de amor, como nunca lo hice en tantos años Porque hoy no te tengo al lado, mi mirador y cada paso Hoy estoy, dímelo porque no resta, dando amor, no sigas dando fuerza Hoy estoy, dímelo porque no resta, no resta, no resta Ya no sé, cómo seguiré esto, ni pasar, no es el sufrimiento Porque hoy no te tengo al lado, mi mirador y cada paso Hoy estoy, dímelo porque no resta, no resta, no resta, no resta, no resta Hoy estoy, dímelo porque se vuelve a dar a tu amor, no sigas dando vueltas. Hoy estoy, dímelo porque se vuelve a dar a tu amor. Hoy estoy, dímelo porque se vuelve a dar a tu amor.